Un rirazo que se llama El Baleado para todos ustedes Para todos ustedes Con el topo que te va a ir Nuestro sueño está ligido en el avión Cuando hace el avión Nuestro modo de contaminar Caminar en tanta locura Por la tronita en la paz Y no va junto a la pista Y no va junto a la voluntad Suelito entre la paz Y no va junto a la cosa Caminar en tanta locura Caminar en tanta locura Con el aceite de acosé Caminar en tanta locura 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!